¡Suscríbete al canal! Lo que os quiero enseñar es que he visto, por varios compañeros y por una cuestión que me hicieron via whatsapp, es que hay gente que piensa que con los enceladores se potencia el estado de la sexualidad de los pájaros, por así decirlo, las ganas de la cópula, de pisar huevos o de poner huevos y nada más lejos de la realidad. O sea, quería desmentir un poco y quitar el mito este de todas las pretemporadas con un encelador potente. Bueno, eso de encelador, quiero rebatirte un poco, ¿por qué? Porque realmente no hay ningún producto que encele a los pájaros como tal, porque si te paras a pensar un poco, para humanos tampoco existe ningún producto que nos encele, ¿vale? La manera de encelarnos que tenemos mediante las hormonas, que se producen como respuesta a unos estímulos, ¿vale? A unas cosas que sentimos y que en este caso sentirán nuestros canarios. ¿A qué cosas me estoy refiriendo? Pues muy bien, primero a la ingesta de proteínas y al fotoperiodo, a la hora de luz que reciben las aves en nuestros aviarios. Bien, ¿cómo podemos controlar ambas? Bueno, pues el fotoperiodo se controla, ¿vale? Con los dispositivos de luces que ya habéis visto que yo tengo, por ejemplo, en mi aviario las luces LEA y quien tiene por ahí luces normales, ¿vale? Conectadas a unos relojes que saltan a horas determinadas para controlar el número de horas. Así establecemos el fotoperiodo que queremos. En nuestro caso, para la canaricultura, el fotoperiodo más recomendado es el de 14 horas, incluso el de 15 horas diarias de luz. ¿Por qué? Porque este fotoperiodo va a activar una hormona, que es la melatonina, ¿vale? Que se activa al recibir el aves, la temperatura y la luz adecuada. Esta melatonina llevará a cabo un desenlace hormonal, ¿vale? De prostralandina, de estrógeno y progesterona y eso. Porque yo siempre he dicho que las pastas deben de tener proteínas. Pues muy bien. Ahora debemos centrarnos en los órganos reproductores, tanto en el de la hembra como en el del macho. ¿Vale? En el macho nos centramos en el testículo, que muchos pensaréis que pueden estar por la parte abdominal y no. Estarían en la parte de la espalda, aquí, ¿vale? Y en el caso de los ovarios, en la huevera, como dice mi amigo José Gregorio. Pues bien, en ese ovario, ¿vale? Hay un montón de folículos, dejo por aquí lo que es el folículo, ¿vale? Que se irán desarrollando conforme adquiera la madurez sexual y conforme vaya llegando el celo. Pero bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la proteína? Pues muy fácil. Los órganos reproductores, cuando llegan la temporada de reproducción o la temporada de cría, aumentan su tamaño. ¿Vale? Para aumentar su tamaño, puesto que todos los órganos están formados por células y la componente mayoritaria de estas células es la proteína, necesitan ingerir gran cantidad de proteína, ya sea de origen animal, ya sea de origen vegetal. Incluso también las proteínas de los insectos, como el amigo Oscar Vélez, que dice que usaba Tenebrio Moritor, el gusano de la harina. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo podemos subir el índice de proteína en el índice? Vamos a ver, nos vamos a ir a una tienda en concreto virtual para que todos la podamos ver, ¿vale? Y os voy exponiendo los pasos, ¿vale? La tienda va a ser esta, la del amigo Juan Francisco, la tienda del Canario, el punto es. Y el primer paso que vamos a hacer, vamos a ver el menú, ¿vale? Vamos a aplicar en este punto que marcamos aquí y vamos a ir buscando los productos en sí que tengan contenido en proteína o que sean proteicos. En mi caso vamos a usar la proteína plus, el suero aislado de suero y la caseína, que son tres productos de proteína, los tres, en los que se diferencian unos de otros por la asimilación, el contenido en, o sea, la asimilación puede ser lenta o rápida, el contenido que tengan de aminoácidos esenciales y demás. Con estos productos, junto con la pasta, conseguiremos aumentar la cantidad de proteína, ¿vale? que hay en la pasta. De esta manera vamos a conseguir el desarrollo de la gónada sexual. Como ya hemos visto, en el macho los testículos y en la hembra los ovarios, para así alcanzar un nivel óptimo de celos. Dentro de la página web que estamos viendo, podemos ver también cómo nos ofrecen los enceladores. Bien, el encelador como tal no es un encelador, sino un potenciador de la fertilidad. Aumenta la fertilidad, defiende el número de huevos claros en las puestas. A ver, favorece que el esperma del macho tenga calidad, que sea bueno, ¿vale? Que los espermatozoides se muevan en el sentido que tienen que moverse, que no haya espermatozoides dando vueltas sin sentido, que es muy útil que se dé. Que haya pájaras que sean infértiles. Yo tuve una pájara que en tres años no me puso ningún pisado y le he visto pisarle los machos, pero son pájaras infértiles por los problemas que sean. Bueno, entonces con estos productos no vamos a encelar, pero sí vamos a mejorar la fertilidad. Por eso se le da también el spread más, que aumenta el número de huevos en cada puesta. Es decir, cada producto sirve para una cosa, pero es verdad que no han vendido varios productos de una manera que realmente no era esa su función. Pues nada amigos, espero que te haya gustado este vídeo. Si tienes alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios. Si te ha gustado puedes compartirlo con tus compañeros y si es la primera vez que ves este vídeo puedes suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!